¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Miquel Lecumberri, como recordarán es un filósofo maldito y hoy nos va a presentar parte de un proyecto de investigación que lleva trabajando y que ya presentó aquí como una primera parte en el mito del hombre pensante, un preámbulo del cual hoy hay una continuación y va a tratar esta continuación sobre el fracaso del pensamiento materialista. Muchísimas gracias Miquel por estar participando en el canal, se agradece mucho, la gente creo que siempre reacciona de manera interesante, ya sea a favor o en contra, pero siempre interesantemente con estos temas. Entonces Miquel, ¿qué es lo que has desarrollado a partir de estos tres años, me decías, de reflexionar este tema? Sí, muchas gracias Ricardo otra vez por invitarme y por darle seguimiento a estos proyectos que voy armando un poco en secuencias, como puedes ver muy quizás paulatinas o pausadas. Este preámbulo al que te refieres es el video del mito del hombre pensante, que efectivamente sólo cubre, digamos de una manera muy superficial, esta primera inquietud sobre la manera en que Occidente, o el racionalismo, digamos el pensamiento científico, el pensamiento formal, académico también, e incluso el propio pensamiento filosófico más erudito, digamos, aborda el tema de la realidad y una cierta metafísica. Entonces la preocupación va en torno a eso. Empecé estudiando, creando un grupo de estudios sobre Patrick Harbour y la tradición oculta del alma, el papel de la imaginación dentro del pensamiento y también los fenómenos paranormales y lo sobrenatural, digamos, concebido en los ojos del hombre occidental moderno, del hombre de a pie, digamos, del hombre común y a la vez del académico. Y contrastando estas dos maneras de abordar esos temas que, pues como tú bien sabes, por el lado, digamos, del hombre común, no dejan de llamar la atención, no dejan de ser objeto de expresiones de la cultura y la contracultura, donde, pues, se escriben libros, se producen películas, series de televisión y se generan contenidos de todo tipo, ahora en internet, por redes sociales, donde se muestran, pues, esta parafernalia, digamos, en torno a estos, no me gusta llamarles fenómenos, me gusta más bien llamarles como eventos sobrenaturales y hay, digamos, una cultura pop en torno al fenómeno o al evento paranormal, ¿no? Y por otro lado, el académico, pues, de una u otra manera, es muy reacio a aceptar el estudio formal sobre este tipo de cosas, aunque efectivamente, ¿no? Ya hay algunos científicos que son muchos de los que yo he estado investigando y sobre los cuales voy a hablar, que son obviamente científicos en instituciones, digamos, bastante reconocidas, no de medio pelo, sino en instituciones de investigación y universitarias a lo largo y ancho de todo el mundo, donde existen investigaciones formales y académicas, digamos, dentro de un marco aceptado por el pensamiento racional de Occidente. Y cómo eso genera, por un lado, tensiones, divisiones, estrés, y al mismo tiempo, situaciones políticas complejas. Y también eso es parte de mi investigación, ¿no? O sea, no se limita, digamos, a la parte filosófica y a la parte académica, sino que también yende sobre esa herida que es abierta, que es el conflicto entre los diversos grupos de poder o grupúsculos o mafias que se debaten, digamos, los cotos de poder intelectual y eludito en el mundo. O sea, la voz, digamos, cantante en cuanto a lo que se debe o no investigar los temas que merecen la atención y el presupuesto. Toda esa politiquería también es parte, digamos, de la hecatombe que vive actualmente el pensamiento racional o el pensamiento, ¿no? O sea, todavía no llego tan profundo, pero digamos, apenas estoy como en las partes más específicas y puntuales. Pero bueno, para ya entrar de lleno al tema, lo he dividido en tres secciones, este fracaso del pensamiento materialista. El primero está muy en sintonía con la investigación de Bernardo Kastrup, específicamente con su libro ¿Por qué el materialismo es un embuste? que edita Atalanta. Bernardo Kastrup es doctor en filosofía, es quizás el abanderado del idealismo metafísico más contemporáneo. También es doctor en ingeniería informática y en inteligencia artificial. Por ejemplo, la UNAM tiene un instituto de ingeniería lingüística, creo, donde se participó en ciertas investigaciones para el desarrollo de inteligencia artificial. En trabajos conjuntos entre ingenieros en informática y lingüistas. Entonces, digamos, estas disciplinas se han venido hermanando cada vez más. Filosofía del lenguaje, lingüística, informática, cibernética y todo lo que tiene que ver con códigos, lenguajes específicos y estudios de la conciencia. Incluso varias ramas de las neurociencias se han ido, digamos, encauzando dentro del mismo lecho para lograr el desarrollo de la inteligencia artificial, cuando no conciencia artificial. Que eso es parte de las partes más tensas de la investigación. Entonces, en este libro, porque el materialismo es un embuste cuyo título ya de por sí es bastante sugerente y atractivo. Él va desglosando, digamos, de manera muy científica y muy académica sus premisas para llegar a la conclusión básica de que nuestro mundo no es un mundo material, sino es una creación de la conciencia. Ok, y a eso voy a llegar, pero establece estos pasos. Quizás el primer paso más interesante que da es finalmente el de decir, bueno, pues para el materialismo toda la realidad obviamente es material, ¿no? Incluso la propia conciencia para nadie es, digamos, una novedad que los sistemas, es decir, se forman, digamos, por elementos cuyos elementos al entrar en dinámica en esos sistemas complejos, sobre todo en sistemas complejos, pueden generar otras realidades, otros procesos que no están inscritos dentro de los elementos del mismo sistema. Es decir, como dijera Bateson, el sistema es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, eso no es ajeno a nada, pero tampoco explica, digamos, el funcionamiento o ni siquiera el surgimiento de la conciencia a partir de elementos que no son conscientes per se. El materialismo, al decir que toda realidad objetiva es material, también llega a la conclusión de que nuestra percepción de la realidad es una alucinación, es una copia del mundo, de señales o impulsos electromagnéticos que nosotros recibimos del exterior, pero que en realidad, en esa realidad exterior, no tienen la misma sustancia o no están constituidos de lo mismo que en la interioridad. El problema, quizás radical, es decir, de raíz del materialismo, es justamente que hace una diferenciación entre la materia que está afuera y la materia que está adentro, no tienen nada que ver. Incluso en una revista, me parece que es American Scientist, American Science, perdón, una de estas revistas muy afamadas, me parece que alrededor del año 2018, y eso podría corroborarlo después, pues, un grupo de investigadores del MIT, reconocen de una manera bastante jocosa, digamos, que nuestros cráneos no están en nuestra cabeza, sino más allá de todas las estrellas que podemos observar. Entonces, con toda la absurdidad y quizás la poesía que esto tiene, ¿no? Dentro del materialismo, esto tiene un sentido. Es justamente el de dar cabida o justificación a la afirmación de que la realidad es en sí misma una alucinación, producto, digamos, de una conciencia que no estamos seguros como se genera a partir de una materia que no tiene nada que ver con la percepción, ni con, digamos, el proceso que le da origen. Para ser más claro, lo que dice Castro es que el problema del materialismo, es decir, que la conciencia surge a partir de partículas elementales, digamos, o de elementos, o como le llama el materialismo, elementos ontológicos primarios, que no tienen, digamos, una relación causal, una relación causa-efecto con el surgimiento de la conciencia. Una de las teorías más en boga, digamos, actualmente, sobre el tema del surgimiento de la conciencia o de, digamos, de la sustancia materialista de la conciencia es la de Tononi. Y Tononi lo que dice es que básicamente a través de flujos de información complejos que entran en ciertos, a través de ciertas partes del cerebro, y eso se crean, digamos, esos bloques de elementos o de impulsos que los identifica con la variable phi, curiosamente. Esta variable phi, digamos, se convierte en información integrada por el proceso cerebral, material, obviamente. Todos estos procesos materiales, neuronas, digamos, que per se son inconscientes, es decir, carecen de conciencia. Y a través de algo, y así tal cual lo dice, lo dice Tononi, él dice, de alguna manera se convierten en conciencia. Esos procesos de información, esa variable phi, de alguna manera, a través de las neuronas se convierte en conciencia. Y entonces, por tanto, en datos que nosotros podemos, digamos, percibir o crear, como la rojez del rojo o la amargura de una decepción amorosa, ¿no? Entonces, es esa conciencia que surge primero más por una causal mágica, o digo, más bien por magia que por una causal, no tiene nada que ver, digamos, con el spin, la carga, digamos, la masa que tendrían los átomos, si es que hay, de las neuronas, ni mucho menos, tiene nada que ver con las propiedades químicas de los neurotransmisores que están interactuando entre esas neuronas en la sinapsis. Entonces, en principio, hay dos problemas con esta teoría de Tononi. El primero es que no hay una relación causa-efecto, por tanto, deja de tener validez científica, digamos, esta justificación de la conciencia. Y por otro lado, en realidad, no está describiendo el fenómeno de conciencia. Lo que está haciendo es, como un velocímetro, está indicando que hay surgimiento de la conciencia, pero no está diciendo cómo. Es un velocímetro, te indica que el coche se está moviendo, pero no te dice que el coche se mueve por virtud, digamos, de un motor de combustión interna que, a través de esa misma combustión, hace que los pistones se muevan y eso hace que se muevan las llantas y que las llantas, al ir haciendo fricción sobre el piso, pues, bueno, bla, 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 ¿no? No te describe todo ese proceso, en realidad, esta teoría, ¿no? Entonces, creo que, digamos, el fondo de lo que Castro, de manera muy resumida, quiere decir en su libro, es que, por un lado, el materialismo ha rayado en el absurdo para poder justificar sus postulados y, por otro lado, no acepta, digamos, que haya una sustancia que no es material en el mundo. Lo que los idealistas metafísicos están diciendo está más cercano a teorías, por ejemplo, como la de Jacobo Grimberg, la teoría sintérgica, y, de hecho, Jacobo Grimberg se inscribe en lo que en la ciencia se llama mentalismo y, filosóficamente, es este idealismo metafísico en el cual, pues, la mente o la conciencia, en realidad, prevalece sobre el cerebro, sobre la parte metafísica, digo, sobre la parte física, sobre la parte fisiológica. El cerebro se convierte, entonces, en un recipiente de, o en una manifestación física de una realidad metafísica, que es la conciencia que es exactamente la ejecutora y la creadora, es muy difícil, como decía el propio Grimberg, de describir la conciencia, pero Grimberg lo resumió en una frase, que es, a la realidad la crea el cerebro, pero nada existe. Entonces, lo mismo, a la misma conclusión llega un poco Kastrup y te dice que si en algún momento tú logras conocer los mecanismos adecuados, tú podrías detener un tren, digamos, con una mano, ¿no? En movimiento con una mano. Obviamente, está haciendo, digamos, hablando metafóricamente, y eso me lleva, digamos, a la segunda sección, que es la alternativa idealista, ¿no? Y que, pues bueno, toda la realidad, toda realidad en la mente se tiene que expresar metafóricamente. No es gratuito, digamos, que los primeros filósofos, los primeros pensadores expresaran justamente de manera poética y en metáforas, ¿no? Incluso los propios atomistas y los presocráticos en general. Todo está hecho, digamos, del sustrato de la mente. No hay materia, digamos, en el universo no hay materia. Lo que hay son expresiones de esa conciencia que se materializan. Evidentemente, ¿no? Eso, pues, empieza a escandalizar, digamos, a toda la ciencia formal y a todo el materialismo que de una u otra manera se ha instalado desde el siglo XIX. Pero claro que es una manera, ¿no? Lo dice Kastrup, muy inmadura, de tratar de seguir justificando el mundo, ¿no? Porque tiene una serie de fallas teóricas y también a nivel experimental el postulado materialista, que ya no son sostenibles, sobre todo para la realidad social en la que vivimos, donde ya de manera habitual también estamos conviviendo con la virtualidad. Y en principio podríamos decir que lo que le da conciencia a las redes sociales no es el algoritmo. Por poner un ejemplo, es justamente la interacción de los seres humanos en ese algoritmo y el desarrollo de nuestras mentes o la intervención de nuestras mentes ahí y de nuestras acciones conscientes, de nuestras emociones, sentimientos. Todo eso puede ser objeto de estadística, puede ser contabilizado, puede ser analizado, puede ser recopilado, pero no hay, digamos, una conciencia artificial, ¿no? Si no hay una inteligencia, mucho menos una conciencia. Las inteligencias artificiales están en un nivel, digamos, ahorita muy poco desarrollado con respecto a la inteligencia humana, ¿no? O sea, evidentemente son capaces de hacer cálculos mucho más complejos, de maneras mucho más eficientes, pero porque se les retiran otros, o sea, no sé si se les retiren, pero en realidad carecen de otra serie de elementos. Otra parte importante, por ejemplo, del idealismo metafísico que se opone al materialismo, para el materialismo en cuanto tú mueres, dejas de existir por completo. Tu memoria, tus recuerdos, todo deja de existir. El idealismo metafísico lo que propone es un postulado bastante interesante, es que la muerte en realidad es una presencia ininterrumpida del yo amorfo, de lo que llaman el yo amorfo. El yo amorfo tiene un poco de resonancia con el inconsciente colectivo de Jung, o el ánima mundi, y lo podemos ver así, ¿no? Es decir, todos nuestros cerebros, todas nuestras conciencias no son sino una sola conciencia, y esa conciencia compartida, no solo incluso entre humanos, sino también justamente entre gatos, perros, peces, aves, todo tipo de criaturas, plantas, hongos, y eso en parte por ahí va el viaje de Timothy Leary, y el viaje psicodélico de muchos exploradores, Hoffman, muchos exploradores, digamos, de la mente, en el siglo pasado, iban justamente por ahí, y claro que eso es contestatario, es contestatario, es decir que todo está interconectado, y la realidad en realidad tiene una configuración holográfica, o de tipo holográfico, decía Jacobo Grimberg, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con eso? Que cada fragmento de la realidad está inscrito, en cada fragmento de la realidad está inscrito la totalidad de la realidad, y que en verdad, pues esto funciona más como una matriz informacional, tal que como una gran red espaciotemporal, con distancias absurdamente extravagantes, ¿no? A nivel de años luz, inalcanzables, quizás un poco el postulado de idealistas, las estrellas están a nuestro alcance, pero tenemos que encontrar la manera de codificar esa información que está perdida en el holograma general. Todas estas ideas estuvieron muy presentes en la década de los noventas, en la cultura pop, y voy a mencionar un solo ejemplo maestro, digamos, ¿no? A finales de esa década, que fue Matrix. Matrix hace citas filosóficas, la más evidente es la de Simulacra, de Modrillard, pero hace muchas, ¿no? Desde Nagarjuna hasta justamente las teorías de estos mentalistas, no de Greenberg, pero porque Greenberg, pues bueno, fue, digamos, sacado del mapa antes de eso, pero sí de toda esta corriente idealista de la que abreva Kastrup. Entonces, ahí se explora justamente el qué pasa si la realidad es una simulación y que nosotros estamos recibiendo impulsos de una materia oscura. Entonces, se juegan con estas ideas de manera quizás muy naive y muy poco, obviamente, ¿no? Muy pop, pero se empiezan a lanzar esas cuestiones. Por otro lado, pues hay otras tergiversaciones aberrantes como el New Age, donde, pues también se habla de cuestiones holísticas y se utilizan conceptos así de manera un poco gratuita y bastarda, ¿no? Pero, pero, pero bueno, o sea, quiere decir que algo se está filtrando en esa mente colectiva. Entrando ahí a la segunda sección, ¿no? Dentro de esta alternativa idealista de la que hablaba, pues justamente creo que estaría abanderada por la teoría sintérgica de Greenberg donde básicamente él en tres libros yo podría decir describe todo esto que son los chamanes de México, Pachita y la teoría sintérgica. Evidentemente hay otros como el fluir en el sin yo y otros libros en los que él aborda ciertos temas muy trascendentes, pero en estos tres que yo mencioné es donde él realmente nos devela su método y su método era un método muy básico de contemplación y de observación muy poético en muchas en muchas este en muchos sentidos y que que nos llevaba de la mano digamos de manera también un poco inocente porque todo este proceso ha sido muy así. Pensemos que desde el siglo XIX la carga del materialismo ha sido brutal. Entonces Greenberg se va acercando con mucho cuidado. Él era un hombre de ciencia. Él tenía que vivir en México además pobre güey. Entonces él lo llevaba con mucho cuidado para no quemarse en la comunidad internacional. La había estudiado en Nueva York y tal. Y entonces él digamos que escarba, empieza a escarbar en lugares un poco enlodados y un poco olvidados y empieza a encontrar estos pequeños tesoros que son los chamanes de México y los chamanes pues son gente que porta la sabiduría ancestral de una u otra manera la hereda o la asume y además tiene la capacidad por algún tipo ya sea de iniciación como el caso de los graniceros donde se vuelven así a partir de que les cae un rayo y entonces obtienen el poder de controlar el clima entre otras cosas digo obtienen el poder quizás de una manera muy burda de decirlo pero tienen ritos cienciáticos y empiezan a entrar en contacto con lo que Greenberg llamaba orbitales de conciencia empiezan a decodificar la matriz sintérgica que es esta gran red informacional que yo vería más que una red es como un océano donde cada gota contiene la totalidad del océano y empiezan a poder tener acceso a otros procesos es más al proceso mismo de creación de la realidad del cual nosotros solo vemos un resultado que es esta realidad que nosotros podemos tocar sentir degustar entonces Greenberg se acerca a varios chamanes desde algunos chamanes en Yucatán hasta concluir digamos bueno no concluir porque todo fue bastante simultáneo pero digamos creo que su evento climático cumbre fue el de haber conocido y operado junto con Pachita que era capaz digamos de aparecer órganos de la nada abrir cuerpos con sus manos operarlos y sanarlos y hay videos hay digamos una serie de entrevistas en los que Greenberg explica esto y explica que no se lo explica entonces tiene que generar una explicación y todo esto es la teoría es etérgica básicamente yo pienso que la historia del pensamiento de Occidente es la historia del desencanto de Occidente y del darse cuenta de los errores de la propia cultura occidental y de aceptar que las culturas tradicionales o ancestrales lo sabían todo de antemano pero nos hace falta mucha humildad para reconocer esto nosotros decimos venir de la herencia de la sabiduría griega y a llegarnos de la sabiduría orientales por ejemplo pero en muchos historiadores de la filosofía como Jorio Colli o Walter F. Otto nos han hecho saber que en realidad no sabemos mucho de los griegos y lo que creemos saber está muy sesgado por el iluminismo del siglo XVIII y el racionalismo entonces solo comprendemos una cierta parte de esta filosofía tradicional que en realidad y lo dice Patrick Carpool con esto llegaría a la tercera digamos sección y la tercera sección es contra la literalidad Patrick Carpool en su libro Realidad Daimónica nos dice que el gran error digamos la gran estupidez del pensamiento contemporáneo es la literalidad o el pensamiento racional su gran divinidad es justamente esa que no es capaz de entender metafóricamente nada todo lo entiende al pie de la letra no es capaz de pensar sino con el cerebro no puede pensar con el corazón y tiene una frase muy linda al respecto que cuando se nos presenta algo que no lo podemos explicar nos espantamos o reaccionamos con repele y decimos esos son en vez de abrir el corazón y pensar con corazón o con el estómago ahora que hablábamos de colitis nerviosas es muy bien sabido que después del cerebro el órgano que más células nerviosas tiene neuronas es el sistema intestinal saben los médicos también que que si lográbamos regular la microbiota intestinal podríamos sanar todas las enfermedades por ejemplo ¿por qué? porque hay una relación digamos entre todo todo el cuerpo quizás ahí también valdría la pena meterla echar mano de Deleuze aunque Deleuze todavía está muy encandilado ¿no? por usar esta palabra encandilado con el pensamiento científico y él juega con los términos científicos algunas algunas veces pareciera que lo hace de manera sarcástica y mordaz pero otras veces pareciera que está rindiendo culto digamos al inmanentismo y al materialismo tal cual pero yo creo que él va mucho más lejos en fin vale la pena echar mano de él porque él sí nos habla de cambiar la mente de un estado de ser a un estado de devenir y que deja de ser un estado ¿no? entonces es una un proceso y él mismo lo dice la vida está en los procesos la vida es en sí misma un proceso ¿por qué? porque se trata de de una apertura ¿no? de una oportunidad para abrir la conciencia y poder dejar entrar esa gran ese gran océano de información y de una manera pues variada múltiple ¿no? no no dentro de un solo territorio no dentro de una sola noción o dejar pasar distintos tipos de afectos ¿no? este descolonizarlos descentralizarlos ¿no? tratar de ser rizoma en ese sentido y ser brotes en cada oportunidad que se tenga Patrick Harpool lo aborda desde otra perspectiva ¿no? y él él dice que el hombre en las culturas tradicionales siempre estuvo muy allegado de los daimones y los los daimones como seres intermedios entre los dioses y los hombres nos enseñan el reino espiritual y el reino espiritual está presente aquí y es el reino de la conciencia pero en realidad nosotros nos quedamos con la superficie que es la literalidad y y esa lectura digamos tan superficial es la que permite que el materialismo tenga tanto éxito porque es la manera más fácil de explicar cosas aunque no sea correcta aunque no sea ni siquiera haga sentido ¿no? Castro sí destroza el materialismo al decir que no sólo no tiene fundamentos sino que no tiene un sentido nos está llevando a ningún lado es como un perro tratándose de morder la cola o mordiéndose la cola efectivamente en un círculo vicioso entonces creo que digamos este otro esbozo de lo que llevo tres años en lo que llevo tres años desperdiciando mi vida o mi tiempo libre es como nada más para abordar quizás sólo dejar ahí la idea de que se acerquen un poco a estas otras maneras de entender ontológicamente digamos la realidad o el desplegado como quieran llamarle de impulsos que que nos afectan y que nosotros entendemos como existencia integral es definitivamente muy muy disruptiva ¿no? la propuesta respecto a la oficialidad sí claro o sea obviamente ya hay cabida en las academias para este tipo de de postulados y de posturas y de investigaciones de no ser así pues quizás estos libros no serían tan conocidos o sería más difícil como lo fue a mediados del siglo pasado pero ha sido un camino tortuoso digamos para todos estos pensadores o exploradores psicodélicos como quieras llamarle de la conciencia ¿no? y ha sido en casos peligrosos y hasta mortal como como le pasó a Greenberg ¿no? donde haya sido secuestrado por la CIA o no pues finalmente desapareció del mapa y este y ya ¿no? este muerto el perro sacaba la rabia entonces sigue siendo claro contestatario y sigue siendo algo que que es contracultural en cierto sentido pero ya tiene más cabida porque al final del día el materialismo no se da basto entonces obviamente dentro dentro del sistema que nos encontramos el materialismo solo tenía la opción de dejarlo entrar absorberlo recodificarlo y devolverlo como algo que fuera seguro para la comunidad y que obviamente todo esto lo estoy diciendo con el peor de los arcasmos este porque en realidad lo que se crea es que esta máquina de control siga digamos desarrollando una opresión máxima sobre todos nosotros y sobre nuestras percepciones del mundo y concepciones del mundo nosotros vivimos en una cosmovisión castrada y o masculada como quieras llamarle porque somos nosotros mismos los que nos cortamos todo digamos las alas y y y y y no tenemos a quien echarle la culpa nosotros somos los que aceptamos todo lo que se nos dice como si fuera una verdad no lo primero que hay que hacer es cuestionar incluso esto que acabo de decir se ha relacionado totalmente por ejemplo a la lógica con el materialismo con el sí pero la lógica sabemos que también tiene un un origen y un trasfondo muy espiritual no tenemos por ejemplo a Pitágoras o a o a Platón para no ir más lejos que eran que eran efectivamente místicos Deleuze toma el ejemplo de los estoicos en su lógica del sentido que quizás es su obra más importante no así la reconoce Foucault como su obra más importante por la cual el siglo XX algún día será conocido como el siglo de Leuciano en lógica del sentido él habla de las paradojas estoicas como 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 digamos los vectores para entender la realidad entonces estos cúmulos de conocimiento pues claro que resultan contestatarios y pero el punto es que en algún momento los epidemias logran negocio para el mundo industrial y el mundo político y que en cuanto se vuelva negocio pues ya será aceptado por todos y moralmente correcto la historia nos ha mostrado muchísimos cambios de paradigmas modas y pues sí propuestas que siempre se han mantenido marginales claro al final recuerda que el paradigma es un plátano para los changos ¿no? este de ahí salió y sigue siendo eso en cuanto alguien te diga que el paradigma es este tú vas a comerte ese plátano y sin chistar ¿no? aunque no haya plátano sino solo esa idea entonces claro para para las para los formalistas cualquier cosa es posible y cualquier teoría va a ser aceptable y sobre todo para los pragmáticos o sea creo que más que los materialistas el problema son los pragmáticos los enteramente pragmáticos y estas avariciosas comunidades de oligarcas que que tienen al mundo este a sus pies y que cuando no bombardean un país bombardean otro ¿no? o un continente entero como le pasa a África ¿no? que es un laboratorio de de miseria y de tortura y a nadie le importa pero pero bueno ¿no? pueden hacer también de una guerra un red topic y vender mucho entonces macabro en todo ¿no? y todo eso puede ser avalado cualquier idea noble puede ser prontamente corrompida y llevada a lo más este pues a lo más oscuro de la humanidad y esto no es la excepción o sea aquí solo no estamos hablando de que la manera que concebimos la construcción ontológica es no es ni de ni por asomo lo que se nos ha dicho pero esa esa construcción ontológica puede ser adecuada a cualquier conveniencia económica o política o política y eso es lo que rige el mundo de manera práctica aquí estamos hablando de manera digamos estamos hablando de manera pura ¿no? o sea sin todas esas narrativas que el hombre se ha creado la realidad es la misma para un pez que para mí es lo que se está diciendo y yo yo no soy distinto de ese pez tengo una experiencia distinta pero es hasta ahí y esa experiencia se puede cuantificar y se puede medir hasta cierto punto pero es tan fractal digamos tan múltiple tan tan diversa que que necesito la muerte digamos para que se hace condensador después disperse otra vez ¿no? pero esa dispersión en esa dispersión hay unidades de conciencia y esas unidades de conciencia quedan como como huellas de un código de un algoritmo quedan en en toda esa matriz informacional no sé quizás este esquema de preguntas está funcionando también mejor fíjate me recordaste este este poema un poquito el de OVNIS MORIAR ¿no? que que un poco tiene estas dos no lo conozco vaya un poema en el que si mal no recuerdo es de Gutiérrez Najera que que se debate ¿no? entre entre lo que ha aprendido de un materialismo y entre un espíritu de un y el espíritu de un poeta que quiere trascender y apunta un idealismo ¿no? y vive en esta tensión claro sí digo todos cualquiera o sea sabe que esta dialéctica idealista materialista pues es muy vieja ¿no? o sea tan vieja como andar decía mi abuela pero pero creo que digo no he leído el poema de Gutiérrez Najera pero claro es no sé actualmente Hugo Mujica Edmond Javé en su libro de las preguntas es básicamente una gran exploración sobre esto que dices ¿no? la dialéctica del poeta trágica y y muy descarnada y desgarrada en la cual pues se viven las tensiones entre la lo vulgar y lo banal del mundo ¿no? la frivolidad y la bestialidad y también lo sublime y lo etéreo Alfred Jarry no crea la pata física como una especie de parodia de esta de esta digamos tensión permanente y él dice todo es poesía es también decir todo es conciencia ¿no? porque si decimos que la conciencia es esencialmente metafórica y coética ¿no? entre otras cosas pero es la manera en que nosotros podemos concebirlo una narrativa una un hilo conductor ¿no? el hilo de Ariadna la presencia de Ariadna por ejemplo en la filosofía de Nietzsche creo que deriva justamente de esa preocupación de Nietzsche por entender la relación entre la realidad o su realidad tan atormentada y sus percepciones tan luminosas ¿no? Nietzsche era un Nietzsche era un poeta no muy bueno pero un poeta y era genial digamos en su en su manera digamos de construir exacto de construir pensamientos ¿no? no replicas sino pensamientos originales entonces eso es justa esa chispa justamente es la misma que encuentras como Grimberg en los chamanes ¿no? solo que Pachita no solo se quedaba en concebir pensamientos originales sino que podía concebir un corazón humano materializado lo que nosotros llamaríamos materializado ¿no? creo que por ahí va un poco la teoría sintérgica ¿no? y creo que por ahí va también Nietzsche cuando habla justamente en sus poemas me parece que es en Zaratustra yo a Nietzsche lo leía hace mil años pero él justamente en esta escena en el desierto donde tiene estas apariciones daimónicas él se cuestiona el fundamento de toda realidad y entra en en un pleito casado con su propia digamos incapacidad para abarcarlo todo y al mismo tiempo se sabe poseedor de todo ¿no? o señor amo y señor de todo entonces empieza a manifestarse digamos a través de sus daimones como lo hizo Jung con Filemón era su daimon estrella digamos ¿no? que recordaba mucho la figura de Saturno alado un Saturno alado un viejo barbado un cuerno en fin o sea estas revelaciones digamos que van más allá del pensamiento formal se dan y se vuelven tormentosas cuando no les puedes encontrar digamos una una razón ¿no? se vuelven insensatas pero en realidad el idealismo es una alternativa bastante sensata e incluso escéptica de la realidad porque lo que estamos diciendo no sabemos de qué está hecha la conciencia por lo tanto no sabemos de qué está hecha la realidad por lo tanto estamos tratando de describirla de una cierta manera ¿no? el hecho de que te digan que la realidad está constituida por quarks y por positrones y neutrones y neutrinos y por una serie de partículas elementales que lo único que son son átomos cada vez más pequeñitos en el sentido de que cada vez se van vamos diciendo aquí ya nos puede dividir aquí ya acaba la materia pero en realidad todo es materia incluso la energía es materia en el sentido de que son campos de posibilidad ¿no? material es simple y sencillamente taparle este tapar el sol con un dedo literalmente casi ¿no? porque te da esa sensación justamente ¿no? que a través de tú creer algo ¿no? de tú interponer un objeto en este caso del pensamiento entre la luz digamos de la conciencia y tú estás pensando que ya la tienes dominada o que ya la tienes controlada pero en realidad no en realidad es una ilusión y quizás el budismo también aporta mucho tiene mucho que decir al respecto de la ilusión ¿no? creo que aparte del dolor la otra gran preocupación del budismo ha sido de la ilusión las ilusiones del mundo y entonces por supuesto no hay preocupaciones sobre esto en todas las culturas y las culturas como yo decía tradicional creo que ya de antemano sabían cómo abordar estos temas al menos obviamente no lo sabían todo pero entendían los caminos misteriosos del gran espíritu ¿no? como el camino rojo los mexica también tenían toda una serie de sistemas de entendimiento de la naturaleza mucho más profundos que cualquier entendimiento de la física contemporánea ¿por qué? pues porque abordaban el problema desde una perspectiva no rigurista y anclada digamos en partículas que si son cuerdas o si son puntos ¿no? al final se acaban en discusiones de números que son bastante poco relacionadas con el sentido común y muy alejadas de aquel principio de la navaja de Ocam ¿no? ese principio ahorita que hablamos de la lógica ¿por qué? pues porque estás allegando de espíritus digamos a la espíritus ajenos digamos a la explicación fundamental y entonces la estás llenando de cuestiones que no tienen nada que ver con la esencia del problema creo que en el futuro ¿no? se verá tal vez una filosofía y más porque están confluyendo los avances científicos y las formas de reflexionar la filosofía creo que se vivirá una filosofía muy distinta posiblemente ¿no? con propuestas pues metafísicas muy distintas ¿no? a las actuales y creo que sí también está muy interesante esto que planteas porque quizá esto que suena un poco ficticio de crear un órgano ¿no? y que podríamos pensar cualquiera que oye no sería ingenuo este Greenberg y más bien estarle comprando pues el engaño el timo a una grasuta pues en una de esas la ciencia misma logra ¿no? generar ¿no? este átomos que permitan ¿no? este crear estos órganos ¿no? este al final parece que la es más útil de lo que creemos sí sin duda ¿no? y bueno o sea obviamente creo que por un lado digamos podemos confiarle todo a la tecnología ¿no? y eventualmente llegaremos a crear una conciencia artificial ¿no? o ciertos tipos de conciencias artificiales pero creo que la preocupación fundamental ¿no? va más bien en torno a cuestiones conceptuales de fundamentales ¿no? de nuestra manera de entender el mundo y de poder desenmarañarlo porque claro este puede haber digamos charlatanerías y engaños y cualquier número de cosas pero una cosa digamos es cierta ¿no? hay y es completamente demostrable ¿no? hay efectivamente realidades que escapan de toda explicación y obviamente esas explicaciones pues se tienen que encontrar en algún lado entonces el materialismo genera sus explicaciones ¿no? como en el caso de la conciencia lo que habíamos visto de de la teoría de Tononi ¿no? pero son explicaciones descriptivas que como en el caso del velocímetro no no llegan digamos a los mecanismos esenciales ¿no? se quedan en las cuestiones accidentales y y cuando tú tomas digamos conciencia de y abres digamos tu percepción e intentas no no digamos no cuestionar no cuestionar de principio hasta en tanto no te llegues de los elementos necesarios para cuestionarlo es entonces cuando puedes entrar digamos en estas dinámicas de de entendimiento ¿no? si tú de principio dices no eso no es posible este lo que pasó más bien es este que hubo un un engaño una serie de cosas entonces claro entras en en una explicación mucho más elaborada ¿no? este o sea porque creo que para poder dudar de algo primero tienes que aceptar siempre ¿no? es como como las personas que critican el cristianismo el judaísmo el islam sin conocer el cristianismo el judaísmo el islam claro lo pueden criticar a partir de hechos externos lejanos pero no es lo mismo empezar a criticarlo desde dentro cuando sabes cuando conoces los errores que tienen digamos ¿no? y las digamos incoherencias y las inconsistencias teóricas y y y también sabes que está ocultando una cierta verdad esotérica ¿no? un un cierto tesoro de razón porque todo lo tiene incluso las charlatanerías tienen un centro interesante entonces yo creo que la labor del filósofo es y del poeta también es abrirse ¿no? la del científico es cerrarse de principio ¿no? y creo que eso es muy conveniente para el sistema neoliberal por ejemplo solo puedes aceptar lo que ya está dogmatizado y la ciencia es actualmente el sistema de dogmatización como lo fue la religión antes ¿no? y la magia en un principio si seguimos esta misma lógica positivista porque así como la religión antes era el conocimiento fundamental pues también era la dogmatización fundamental la ciencia también es la dogmatización el aparato de dogmatización fundamental actualmente ¿no? o sea nadie cuestiona que dos más dos son cuatro y claro algunos matemáticos lo hacen ¿no? y dicen bueno claro si hay una variable puede ser otro número pero por ejemplo en escritos talmúdicos o en el propio Edmond Javé cita algunos de los rabís y dices que claro dos más dos pueden ser cinco de hecho Ray de Hedda hace una canción sobre eso y que tiene una tiene un componente esotérico muy interesante pero claro dentro del talmúd es también entender por qué dos más dos pueden ser cinco ¿no? o tres más tres pueden ser nueve y efectivamente el manejo de las matemáticas talmúdicas pues a lo mejor no tiene mucho que ver con con las matemáticas este que utiliza un físico o que utiliza un ingeniero ¿por qué? porque funciona con distintos dogmas pero esas son narrativas ¿sabes? esas son narrativas incluso incluso si Pachita estuviera engañando a Greenberg y a no sé y a Jodorowsky y a toda la serie de intelectuales que estuvieron ahí y algunos intelectuales otros patoches pero bueno incluso si eso fuera un engaño valdría la pena estudiarlo ¿sabes? porque pues más allá de que apareciera o no apareciera el corazón pues la gente se ha curado y había una serie de fenómenos este que valdría la pena pero también valdría estudiar la necesidad de engañar y y y una serie de cosas ¿no? que que creo que a veces este quedan relegadas pero no sé eso creo que es otro tema me parece que lo más importante ahorita es entender que por un lado el materialismo es una explicación decimonónica bastante gastada y por otro lado hay una alternativa idealista que es la de considerar la conciencia como un digamos como el componente esencial de la realidad en vez de átomos que sabes pues en realidad nunca hemos visto ninguno vemos fotos que pueden ser dibujos como las fotos que vemos de las estrellas ¿no? o sea dicen ah sí este es el planeta VR14 2018 y así se ve ¿no? y esta es una composición de dos mil fotos que tomó el telescopio Hubble y así es como se ve entonces tú dices ok está bien ¿no? puede ser o con las fotos del coronavirus ¿no? sí o sea ahí está ¿no? pero si es exactamente lo que me estás diciendo es otra cosa nunca lo sabré entonces tú ves eso pero tampoco cuestionas eso ¿no? y tiene que ver con relaciones de poder por eso me sigue interesando la política porque la política es fundamental en el entendimiento del mundo no podemos separar la antología de la política en el sentido de que si un un dirigente político un grupo político con influencia te dice que el el túnel tiene que pasar por esa montaña pues pasa por esa montaña aunque esa montaña resulte ser un volcán ¿no? o o se desmorone o pase lo que sea ¿no? quiero decir que las directrices que marca el grupo de poder son siempre fundamentos de paradigmas ¿no? y más digo ahí hablé de algo muy burdo pero y más tratándose digamos de el manejo de la de los conceptos elementales de una sociedad conceptos ontológicos morales metafísicos este de todo tipo se regulan por posiciones políticas es sin duda por rasgos de poder podríamos entonces concluir que eres no un anarquista metodológico sino un una especie de maldito científico no sé no me gustan las etiquetas pero me gusta lo de anarquista o autarca ¿no? más bien pero pero bueno no sé no sé qué sea soy una incógnita para mí mismo ¿no? y todo es una incógnita entonces mientras todo permanezca siendo una incógnita va a ser interesante pero de cierto que la realidad no decía la realidad decía la vida es arreo todo el mundo hace memes con esa frase pero dicha por un esquizofrénico tiene carga tiene más peso quién sabe cuántas personas preguntaban al mismo tiempo esas preguntas que lo hacían arder o a quién hacían arder ¿no?